hola y bienvenidos a pokémon mystic islam y bueno ya se tienen que ir a este a este bendito centro pokémon encontrar poder oculto es fácil de encontrar porque están en el segundo piso y solamente tienes que darle y ya sé quién se lo van a dar un pokémon que así se va a quedar en el equipo y vi obviamente no porque y villa de por sí va a ser otro pokémon pero que van a descubrir cómo se diría próximos capítulos yo pienso que podría saltar pokémon piedra zip vamos a pelear vamos a pelear con todos para obtener nivel y cuben que en teoría 37 ignacio un volcán o es tipo roca obviamente como traído a cubo con el tipo que el hipo que sacó a este sí es para sacar a nidorina futuro nidorina por favor tenéis respeto a las mujeres patado si no le hace mucho daño a la equipada es bueno a parecer no tiene ningún ataque interesante una patada doble que puedo ser doble que en teoría es que los nidoran son los mejores pokémon de otras cosas igual que me haya bajado el ataque muchísimo me vale porque mi nidoran es un pokémon fuerte de cojones me saca jorris y va a sacar a obviamente a omale porque es mi único tipo agua y es el único pokémon yo digo que hubiese aumentado ni más si no hubiese sido el fail y mira lo que tengo que farmear mira lo que tengo que farmear para poner todos a nivel a nivel que están y bien vamos a sacar ahí bien y bien estamos bien de nivel porque tenemos tres pokémons tres tres buenos pokémon que se pueden defender por se pueden defender por sí solos en un combate mano a mano eso que significa que si algún pokémon de los nuestros se debilita en si tenemos la ventaja porque tenemos a otros en teoría excepto que sea tipo lucha que me destrozaría a mí y vi y si quedan no quiero decir quiero que me salga os doy el spoiler o quiero un mejor me espero que ni nada no nos va a contar será mejor vimos a glasheon digo al lefeon el aso fue evolución tipo planta le tengo que admitir que me encanta esa evolución tipo planta de mi de la que más me gusta no es porque la que más me gusta es un brion trabench no ahora podría ser no 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 puedo porque no es tipo dragón no es tipo dragón tipo tierra siniestro es tipo tierra siniestro tipo tierra normal o tipo tierra o tipo tierra puro porque no sé no sé me estoy confundiendo igualmente pude sacarlo y obviamente me hubiese reventado muchísimo este pokémon pero no sé qué hace con rayos este bendito pokémon si yo tuve un tuve un cuando un pokémon esmeralda por cierto su evolución que es flygoon merece mega evolución como se dice como se cuenta y como obviamente tiene que ser porque o sea no después lo que flygoon es sacado y por qué lo saco siento que tengo un ataque no mafa vamos a hacerle mofa detección me detecta la mofa mofa está confundido venganza vamos a sacar vamos a sacar un tonque físico que mi geodude mi geodude lanzarrocas lanzarrocas venga lanzarrocas venga lanzarrocas venga lanzarrocas venga lanzarrocas venga el próximo también lo debería matar no que le había dado la puta mofa me ha cagado por si es que no me hice la tabla de divos si no voy a leerle a ramas a omaray porque con esto a mi no se me huele a tipo fuego principalmente porque me leí el cartel el bendito cartel de si esta roca es muy pesada podría moverla un pokémon quieres moverla esa mierda cuenta como fuerza o que mi puto pokémon uff ahora como paso ahora como paso tío no tengo ni puta idea a lo mejor se habrá roto un camino miren coño un movimiento sísmico así de fuerte no creo que porque si un movimiento sísmico cuando daño su pero en serio en que coño se vean si como tuve puta razón mira que soy bueno para estas meldas de puzzle a lo mejor necesito ya una piedra a lo mejor a lo mejor no tengo ni idea a lo mejor tengo que poner esa piedra allá trapinsca 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 coo tengo que en serio tengo que leer fuera de cámaras no estoy tan mal de nivel porque en serio tres pokémons uno que nos sirve que es oh manu se sabe que 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 oh manu en mi equipo no tiene tanto papel pero... siendo... Sni... Es... Senizel Senizel futuro evolución su futura evolución OJ Senizel Mofa Vengase Mofa otro mofa Venga para que se vaya hiriendo en sí mismo y me pensaba que salmando tenía peligro picadura Pensé que podían encontrar ¿A quien saco? Furry, Kaete, Omomanake A Nidora Nidora es tipo tierra, es tipo veneno Y en si no me debería hacer mucho Doble patada, vamos a hacerle doble patada Porque la caja este que yo La doble patada principalmente Porque taca dos veces Y como por ahora no tenemos Tick por lucha Como está, por cierto Exactamente Ayer termine de editar El penúltimo Porque tengo que grabar el último Capítulo de Pokémon Rojo Fuego ¿Por qué se le hace miedo así, no? Sí o no sé Por cierto, tengo pociones, ¿no? Sí, yo creo que tengo pociones Por cierto, ¿quién coño le puede enseñar a agarrar a Dragon? No, ninguno Porque Prefiero gastar tres pociones en vez de irme O que sea, son pociones Las pociones nos Después de un tiempo ya las pociones nos sirvieron para mucho Por cierto Este mismo día Mira que no pasa nada Exactamente Hoy Vox Coño de la madre Ay Y ya estamos de vuelta No sabéis el tema Once millón, mira Mira, llevo más horas aquí que Pokémon Asgrave Acabo de grabar el Pokémon Asgrave Que por cierto, ya tengo Magikar allá No me importa, ya tenemos Magikar aquí Y ya tengo guardado Así que Vamos a hacer un Guardado por si acaso Pero ya no entiendo ni puta mierda 11 minutos aquí 11 minutos con ustedes Entendré que eso Ja Ok Se volteó así como que mirándome Este es altas rocas, wow Eres mi ídolo Mi ídolo En teoría si piso aquí Pise yo en donde Ahí, bueno Yo pise ahí En teoría poniendo esta mierda aquí Tío, si fue el sismo Ya no entiendo ni puta mierda ¿Cómo van a llegar ahí? Por cierto Ayer que estuve Meditando uno de los de Pokémon Asgrave Digo, Pokémon Asgrave Kingdom Heart Siempre grababa Uno o dos Y me pasó que en este Me puse Hacer tonterías Construir Con un poquito de construcción Grabé Cinco creo que fueron O cuatro No, no entiendo muy bien Bueno, no me acuerdo muy bien Sería la palabra Pero Es increíble Habrá unas escaleras aquí Joder Parguela ¿Puedo romper rocas? ¿Puedo romper rocas? ¿Puedo romper rocas? Yeah Yeah Yo Somos Los romper rocas Nunca te rompemos el coño Y te ponemos Ya A ver Home Tengo un Omanaik, ¿sabes a qué nivel está? Creo que en 9, porque tuve que volver a cargar la puta partida Y no me puse a levelear al puta Pokémon Porque me existe mierda, es tipo dragón Prefiero tener un Pokémon con un ataque Es tipo hielo En vez de estar con tal Imagínense si esta mierda Es tipo dragón Yo voy a levelear a Omanaik Porque ya me han sacado Dos Pokémon Uno que ya es tipo dragón de por sí Y otro que evolucione en su segunda evolución Es tipo dragón Larvitar Larvitar tipo siniestro ¿No? Tipo siniestro ¿Tierra puede ser? Tipo siniestro Yo también quiero Larvitar Tipo siniestro tierra Bueno, no sé si Deja de evolucionar O No, sí Tipo siniestro De una vez Pero sí me gustaría Sí me gustaría Un Tiránitar Cuando este juego En teoría es beta Porque esto tendría siendo Nuzlocs y cosas así De este juego A lo mejor ya el creador Lo tiene Pero es solamente Muy poco gratuito Aquí solo me gustaría Que me sale Un Pokémon Por fin Él aparece Sergio Se Encuentra Flotando Sobre aquí ¿Qué? Parece Sergio Se Encuentra Flotando Sobre mí Lo Épico Creo que tendría que Enfrentar En su Territorio No, no, no Que mis Pokémon Están jodidos No, 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 no No Súper Posiones Algunos Pokémon que digo Que me pueden ayudar Eevee De primera A Este Nidra A Snizzle Por si acaso Aprender un ataque Tipo Y a Geodug ¿Cómo no De hacer a Geodugtivo? Ehh... Ay, qué coño, sí, 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 sí. Es todo el tema este. O sea, esa es la mierda de puzzle. Mierda. Dependiendo de cómo camines... Igualmente acabo de curar a mi puto Pokémon. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? No debería pelear porque ya voy a acabar. Esto es una mierda ya. Joder. Así que chicos, ya sabéis. Suscribiros si no estáis y hasta la próxima. Adiós.